Instrumentos para medir las precipitaciones. Fluviómetro. Este recoge el agua en una bureta de sección menor a la de la boca del pluviómetro y cada lectura tarda un día en arrojar resultados para usarlos de forma correcta. El pluviómetro debe de estar lo suficientemente alejado de árboles o construcciones elevadas. Fluviógrafo. Su función es similar a la del pluviómetro. Sin embargo, este instrumento también registra la evolución de la precipitación. Nivómetro. Está diseñado para medir la profundidad y espesor de la capa de nieve, agua-nieve o granizo. Asimismo, evalúa la cantidad de agua precipitada en un lugar y tiempo determinado. Redes pluviométricas. Son establecidas por organismos estatales o incluso nacionales para obtener datos específicos y territoriales, no particulares. Las redes deben de ser diseñadas de acuerdo al relieve de la zona, la densidad de la población, el interés para obras hidráulicas y a la previsión de avenidas, entre otros.